1, 2, 3, 4 Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles Hay que arrancar la mala hierba desde la raíz Un nuevo sol sigue esperando para salir Mientras el viento sople fuerte y se lleve las penas Caminando se va construyendo la senda La dignidad rebelde levanta la voz Que no se excluye a nadie más en ninguna nación De Portugal al mundo entero exigimos respeto Respeto para la gente y para sus derechos Un mundo donde quepan muchos mundos Pedimos, ya no queremos otros cinco siglos más de olvido No es demasiado tarde para entender Que en la unión está la clave para vencer No es demasiado tarde para entender Que en la unión está la clave para vencer Ya lo dice la sexta En la unión está la clave Tú ya sabes bien que Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadores Y por eso somos invencibles Somos la factoría de otro sonido ¡Qué chido! ¡Ey! ¡Yo! ¡Disparame un pepino! Lengua alerta, ¡eh, García! Chegamos, grabamos, nos adentramos Nos corazones en los cerebros Dos humanos Estate atento, estate atenta Estate alerta, permanece alerta La lengua siempre desperta Oficio de la palabra sagrada Aquí, en San Cristóbal de las Casas O en La Pana Dillo ti, mi pana Buscamos el nirvana Oradores nocturnos, activistas musicais Aplicando temáticas políticos, sociais Contra grandes empresas internacionais Que moven un dedo E moven un Estado En México, en Azores O en calquera lado Por eso estamos coa loita dos povos De abaixo e a esquerda Pola nai terra, a nai natureza Que no te dé flojera Non teñas preguiza Lengua alerta Espalda quemada Oubido atento Así que, xa sabes ¡Sempre expertos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está Gracias.